Música Música Hola mis queridos amigos Muy buenas tardes Yo soy Anaís de Melo Y están ustedes en Mucho gusto de Aztele.tv Pues hoy en día como me están viendo Me veo un poquito diferente Estoy con unos Anteojos oscuros Muy grandes que me están tapando la cara No se preocupen No me han pegado No me han soltado un coñazo No pasó absolutamente nada De eso simplemente que el día de hoy no me maquillé Y pues la verdad me da pena Que me vean sin el maquillaje Porque ustedes todos los viernes Me ven maquillada Más o menos entre comillas guapa Para la edad que tengo pues espero Que más o menos estoy bien Pero pues en el camino De mi vida me encontré a una persona Que me dice que puedo estar mucho mejor Pues vamos a ver si es cierto Esa persona es A Kiko Iguamoto Iguamoto Ella es de una marca Que se llama Inia Muchísimo gusto que estés aquí Vente un poquito más para acá Para que se te oiga bien Muchas gracias Y también quiero darle las gracias A que está con nosotros Judith Serrano Que es cosmeatra de Inia también Y bueno Según ellas Pueden hidratar la piel en muy poco tiempo La pueden blanquear Por ejemplo Algunas manchitas que tengo en las manos Que también se pueden desaparecer o disminuir Y yo la verdad No creo en milagros Yo tenía pensado muy pronto Ir con un cirujano plástico Porque ya tengo papada Ya estoy completamente Huanga De pies a cabeza Horrible 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 Hace un par de meses Y ella me dijo que Que muchas cosas Iban a poder mejorar en mi vida Me da Un tremendo miedo Quitarme ahorita Los anteojos aquí Con la verdad Porque por primera vez Mis fans Mis amigos Me van a ver sin maquillaje Y van a decir ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es esa? Entonces este Pues esa es Anaís Demelo Sigo siendo la misma Vamos a hablar un poquito Antes de empezar El tratamiento Se llama tratamiento esto El tratamiento Háblanos ¿Qué es esta marca? ¿Qué tecnología tiene? ¿De qué se trata? Ponte un poquito más para acá Porque es tan interesante Todo lo que nos vas a decir Que quiero que te escuchen bien Bueno Mira Japón Es un Es un país Que tiene la cultura del agua Ustedes yo creo que ya lo saben Pero también tiene una cultura De cuidado de la piel Este cuidado de la piel Ustedes saben que la piel Es el órgano más extenso Que tenemos en el cuerpo Desde Desde tiempos antiguos La cultura de la piel en Japón Es como un hábito Entonces La tecnología más avanzada En este Pues en este siglo Y en estos tiempos Es la nanotecnología ¿Qué es la nanotecnología? Es la tecnología de punta Más avanzada En el mundo Que hay en cosmética Sobre todo Y el país más adelantado En esta técnica Es Japón ¿Qué es lo que hace La nanotecnología? El nano Es una medida Que equivale A una millonésima parte De un milímetro A escala molecular Y atómica Toda la materia Es estática Sin embargo Reducido a nano Si Las Todas las características De los componentes De la materia Pueden ser Mezclados Ubicados De forma distinta Por ejemplo De un Grafito De un lápiz Si sus componentes Son A más B Más C A nano Si se ubican De manera Diferente Por decir algo C Más A Más B A lo mejor Puedes formar Un diamante Entonces En esta línea ¿Qué es lo que hacemos? Si no hay hidratación En la piel Cualquier cosa Que te pongas No te va A dar resultado Sin embargo Esta Tecnología Lo que hace Es que De los componentes Que tiene La célula orgánica Tú Estudias Que Cuáles son Los ingredientes Que son los Que dan hidratación Entonces Lo que hacen Estos productos Es que Penetran Hasta las primeras Capas celulares Y Hacen que Tus mismas Células Empiecen a Trabajar Porque las Estás nutriendo Y entonces Van A A ellas Mismas A generar Lo que Te está Faltando Entonces Es así Que con la Hidratación Vas Retrasando El proceso De envejecimiento No lo Vas A A Detener Y tampoco Son mágicas Porque Tienes que Tener Una Vida Pues más o menos Sana Dormir Bien Comer Bien Tomar Agua Hacer Ejercicio Hacer ejercicio Etcétera Pero De todas Maneras Tus mismas Células Van a Son las Que van A estar Generando Lo que Te está Faltando Porque Las estás Nutriendo Además De que Son Productos Inteligentes Porque Si tú Te pones En un Principio Por decir Así Tres Cuatro Gotas En un Tiempo Digamos En dos Tres Días Tu misma Piel Te va A decir Me estás Poniendo Mucho Ponme Un poquito Menos Porque Tengo Lo suficiente Y ¿Por qué Les digo Esto? Si ustedes Pueden Ver Las tapas De los Productos Son goteros Entonces Puedes Dosificar La cantidad Que te Tienes Que poner Y Lo vamos A ver Con la Demostración Que te Vamos A hacer Y Va a ser Diferente Tu textura Va a cambiar Y vas A proyectar Trescura Luminosidad Radiante Voy a estar Tonificada Porque Al estar Hidratada Tu piel Si Ya No vas A necesitar Maquillaje La tapar Y así Siempre Siempre Hay que Ponerse Algo Entonces Pero Si yo te Digo En este Momento Como les Digo a Todo mundo Si yo Te digo Que en Diez Minutos Te blanqueo Tu piel Que me Dices Que no es Posible Bueno Lo que hace Nuestra Nuestra Crema Es Descubrir El tono Original De la piel No hay Ninguna Crema Que blanquee Sino Que te Descubre El tono Original De la piel Entonces Más Blanco Que eso No hay Y no se Puede Porque Ese es El tono De piel Con el que Tu naciste Ya Y además No te Va a Resecar Y lo Puedes Utilizar Durante El día Y la Noche Oye Y por ejemplo Este tratamiento Es de a diario Como Como es O sea Compramos Un kit Y Todos los Días Nos lo Ponemos O como Es No Mira El tratamiento En si El Completo Es Para verte Bien Por ejemplo Si tienes Alguna cita Con un galán Que te Quieres Ver Super Bien Te lo Haces Media Hora Antes De salir Por ejemplo Pero Lo que Si es Como Todos Los 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 Tratamientos Faciales Tienes Que Pues Tienes Que Utilizar Lo Diario Pero No Tienes Que Utilizar Todos Es Mantenimiento Así Es Pero Tenemos Dos Productos Que Regeneran Es decir La Célula Porque Como Pero Penetran Y Entonces De Adentro Para Afuera Si Este Te va A Fortalecer Tu Célula Y La Va A Levantar Cuando Te Están Empezando A Salir Las Arrugas Si Las Agarras Desde Ese Momento Te Pones Por Ejemplo El Suero Y En Ese Momento O Sea Se Te Desaparece Y Eso Es A Cualquier Edad Así Es Y Tienen Digamos Propiedades Dermatológicas Sin ser Medicina Porque Por Ejemplo El Esta Loción De Q10 Con Ciclodextrina Para Como Balancea El Para Niños Que Tienen Acné Si Con El Jabón Que Es Otro Concepto De Jabón Este Y Te Lo Vamos A Demostrar A Ahorita Junto Con El Con El Loción Q10 Al Balancear El pH Desaparece El Acné Claro Necesitamos Saber Si Tiene Mucho Tiempo Si Le Está Empezando A Salir Si Le Está Empezando A Salir Por Ejemplo En Que Será 10 15 Días Se Desaparece Y Ya No Le Vuelve A Salir Si Utiliza Si Sigue Utilizando Los Productos Porque Pues Los Están Nutriendo Y Entonces Se Balancea Oye Y Cuánto Es Un Quito Que Ustedes Venden No Se Venden Por Separado Lo Uno Necesita Exactamente Ok Y Más Menos De 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 Lo Que Vemos Ahorita Más O El De Está Sobre Sobre 5 Mil Pesos Y Por Cuánto Tiempo Te Te Dura Esto Dura Si Nada Más Te lo Vas A Poner En La Te Durará Te Gusta Dos Y medio Mes Tres Mes Ah Buenísimo Y Ahora La Característica De Productos Nanotecnológicos Es que crees que tienen resultados inmediatos claro, eso es lo que yo quiero ver resultados inmediatos es es decir, al terminar el tratamiento tú misma es más, con cada paso vas a estar sintiendo tu piel y vas a decir que bien me siento y eso todo se proyecta y te cambia la textura de tu piel pues vamos a ver me voy a tener que quitar los anteojos espérenme, me da pena me van a hacer un close up por favor, rapidísimo así rápido, rápido, rápido ahí va, uno, dos, tres ahí está ya, ya un close up para cómo me veo ahorita y este, perdón, se me cayó esta cosa, un close up para cómo me veo ahorita sin maquillaje, sin nada, no hay ningún truco ahorita en mi piel en mi en mi este cara, no hay ningún truco nada, así soy cuando me levanto en las mañanas o cuando voy al gimnasio así me veo y espero que al ratito me vaya a ver un poco diferente y muchísimo mejor pues empezamos buenísimo a ver ay Dios mío ahora déjenme decirles que como mujer como mujer yo soy tan vanidosa que la verdad me da me da este no me gusta venir como mujer les estaba yo diciendo que como mujer yo soy muy vanidosa como periodista pues obviamente es lo que hago y ni modo, no pero como mujer soy muy vanidosa y pues me gusta mostrar lo mejor de mí entonces ahorita estoy sin maquillaje ni siquiera tengo ya pelo para que para 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 ocultar el rostro pero bueno vamos a ver cómo voy a salir de aquí ahora vamos a aplicar un jabón que es totalmente otro concepto de jabón que es esto que es así como que una piedra ¿puedo tocar? sí, cómo no está hecho a base de carbón de kishi que es el carbón más poroso que hay en Japón y mezclado con aceite esencial de de hojas de bambú ¿me ibas a tomar algo así? sí ah ¿me van a tomar qué? me dijiste la hidratación la hidratación a ver tienes 41.1% eso qué quiere decir eso quiere decir que estás tu hidratación está dentro de los rangos normales pero ahora después del tratamiento te volvemos a medir la hidratación para ver cuánto qué porcentaje subió ah buenísimo estoy lista estoy lista para verme mejor ahí viene Judith quién sabe qué me va a hacer este es uno se lava como ustedes pudieron notar ella humedeció una red que viene con la con la este con el jabón porque normalmente nosotros agarramos el jabón y nos tallamos la cara y pensamos que ya estamos estamos este estamos limpias sin embargo esto lo que hace es la red al estarla tallando se va haciendo la espuma y se va haciendo cada vez más cremosa y esta espuma es la que lava a profundidad cuando terminen de quitártelo tú misma vas a sentir que tu piel está lisa está hidratada y como los como los platos rechinando tú lo vas a sentir que bueno que lo estamos haciendo así en vivo para que ya Ya regresamos Muy bien, pues ya regresamos Creo que tuvimos un pequeño percance Pero ya estamos de nuevo aquí Y Entonces Ahorita lo que me están haciendo Es lavar la cara Con agua y jabón Con este jabón Así es, entonces ahorita Que te lo retiren Tú misma vas a sentir La frescura Y Pues sí, nos gustaría Que tú nos Es decir Ya, segundo percance A ver, ya Estamos aquí otra vez Este Nos gustaría que nos Nos explicaras Lo que vas sintiendo Ok Porque eso es importante Ok Para que la gente Realmente Sienta Sienta conmigo Exactamente Lo que está Lo que está haciendo Mientras Lo que voy a hacer Yo Es Te voy a poner Como te prometí Este Blanquearte Y te lo voy a hacer Aquí en una mano Para que Antes de hacértelo En la cara Para Para poder terminar Al mismo tiempo Para poder retirarla Al mismo tiempo Esta crema Blanqueadora Por decir algo Sí Se aplica Dando un ligero Masaje De unos Dos Tres Minutos Y luego Dejarlo Reposar Wow Ya se nota Ahorita mismo Bueno Está blanco Wow Que maravilla Ahorita hay que ver Hay que mostrar La diferencia De color Qué cosa Así es Entonces Eso es lo que No bueno Me pueden hacer No sé si se puede hacer Un close up a las manos Me avisan Si se puede Porque Está completamente Diferente Súper hidratada Esta Y la otra Pues no Y la cara La siento como Aterciopelada O sea Como una caricia Haz de cuenta Que se acaba De pasar Por mi Por mi Por mi rostro Bien rico De verdad Porque eso es muy importante Que la gente Lo sienta Porque de otra manera Cualquier cosa Que yo dijera De los productos Claro No me lo van a creer Entonces ahorita Lo que te están haciendo Es hacer el mismo Procedimiento Te están aplicando Esta crema Blanqueadora Que además Lo que hace es Igual que el jabón Está exfoliando la piel Pero No No retira Ni quita La grasa natural De la piel No y el apapache Se siente riquísimo No quieres venir Todos los viernes Aquí Nosotras encantadas No hombre Que maravilla No y si se siente Como que Se penetra Adentro De la piel Algo Que Que te hace Desde adentro Sentir Como si Te hubieran Dado Un spray De De rocío Desde adentro O sea Si me entiendes Si Es que es importante Que la gente Sepa lo que hacen Ajá Los Pero Si yo lo digo Es decir Nadie Lo cree Claro Porque es Es otro concepto Totalmente diferente A lo que estamos Acostumbradas Aquí en En México Entonces Y no tenemos La cultura Del cuidado Del mantenimiento De la piel Ajá Ahora Las gentes Por ejemplo Que utilizan Bloqueador Solar Normalmente Nosotros Recomendamos Que no sea Arriba De factor 30 ¿Por qué? Porque Casi la mayor Parte De los De los Este De los Bloqueadores Están hechos A base De silicón Y entonces ¿Qué es lo que Hace el silicón? Si se ve Uno muy bien Se hace Una capa De plástico Pero Cierra Los poros Y entonces Cuando se quita Ya la piel Está envejecida Entonces Nosotros Recomendamos Que sea Pantalla O este O ¿Cómo se llama La otra cosa? Protector Ajá Entonces Esos son Más Venimos Porque el sol También es muy malo Para la piel Obviamente Te pone Como Pasa Así es Y los Bloqueadores Te ponen Más Fíjate Y uno No lo sabe O sea Agarras Vas a la Playa Te pones Bloqueador Número 150 Y pues Claro Hasta que Venga Una experta Como tú Y nos Digan Esas cosas Claro Fíjate Así es No pues Yo ya siento Súper bien La verdad Bueno Ahorita Que te Que te Retiremos Esta Crema Te vas a sentir Mejor ¿Sabes cómo siento? Cuando me va pasando El tratamiento Te vas a ir sintiendo Mejor Siento como que Cuando hace uno ejercicio Y siente por dentro Que se siente mejor Ajá Así estoy sintiendo Que como que Mi piel O sea Mi 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 rostro Está haciendo un ejercicio O sea Tiene como Siento Vitalidad Bueno Es que lo que está Haciendo Es que te está Fortaleciendo Tu piel Ajá Ok Entonces Al Al estar Nutriendo Tu piel Tus Mismas células Están Empezando A activarse Y a trabajar Pero Ahora Te vas a sentir Mejor Cuando Cuando Es decir Cuando se te pongan Las lociones El suero Es decir Paso a paso Tú Venos diciendo Qué es lo que sientes Y qué es lo que estás Viendo Claro Sí, sí, sí Y Entonces Un tratamiento Que uno se pone Porque ahorita Pues qué bueno Que tengo a Judith Y con mucho gusto Me la llevo a mi casa Pero no se puede Porque es tuya Entonces ¿Qué hace uno Cuando compra Esto Y lo hace Durante cuánto tiempo Vienen instrucciones O cómo es Así es Vienen instrucciones Y vamos Con la ayuda Digamos De Un tratamiento Facial Adecuado Sí Uno puede saber Qué tipo de piel Tiene Y cuáles son Los protocolos Que se deben Utilizar Para pieles Grasas Para pieles Secas Para las normales Para anti-age Etcétera Entonces Tu misma piel Te lo va a ir diciendo Porque una vez Que te hagas El tratamiento Ya no lo vas A querer dejar No, pues no Yo ya estoy sintiendo Bueno Y es en serio O sea Porque yo soy De las que dicen La verdad Yo no tengo nada Que perder Y nada que ganar Con decirte Ay, me siento súper bien Y que no sea cierto O sea Porque No voy a engañar A mis Amigos Televidentes Que me conocen Y que están conmigo Todos los viernes Y que les gusta Lo que les traigo Cada viernes Porque creen en mí Porque de alguna manera Soy líder de opinión Claro O sea Yo viajo Yo como en restaurantes Yo consumo productos Y cuando a mí No me gusta algo Pues se los digo Pues ni modo No me gustó No me sentí bien A tal lugar No vayas A tal hotel Ni te pares ahí Porque te tratan Súper mal Lo que sea Y lo mismo O sea Este tratamiento Al fin y al cabo Cinco mil pesos No cualquiera Lo puede soltar Pero si yo les digo Que realmente vale la pena Porque sí vale la pena A lo mejor van a hacer Un esfuerzo Y lo van a comprar Porque yo se los estoy diciendo Porque sí se siente Fabuloso Sí Pero Es decir No necesariamente Tienen que comprar Digamos Todo Claro Pero lo que sea Puede ser mil pesos O sea Hay gente que tiene mil pesos Y dice Bueno estos mil pesos ¿Qué hago con estos mil pesos? Me compro una loción Me compro una crema Me voy a un restaurante Al que toda mi vida He querido ir Y no he podido Porque es caro Así es Me voy un fin de semana A Cuernavaca O sea No sabemos Porque no conocemos A la gente que nos está viendo Claro De vez en cuando Me mandan un correo Y me dicen Que les gusta mucho Lo que ven Y tal programa Les encantó Pero ellos me conocen a mí Pero yo no los conozco a ellos Entonces yo no sé Si me está viendo Un multimillonario O me está viendo Gente clase media No lo sé Entonces Hay gente que sí tiene Mil o dos mil pesos En este momento Pero dice Yo tenía pensado Con estos dos mil pesos Hacer otra cosa Pero estoy viendo El programa ahorita De Anaís de Melo Y me late Y sobre todo Cuando vean el resultado Al final Así es Y me late En vez de gastar Los dos mil pesos En un fin de semana Pues me late Todavía mejor Hacer este tratamiento Que me voy a ver bien Durante un buen rato ¿No? Es constante Y duradero Sí Ahorita me están retirando Algo ¿Verdad? Sí La crema Ajá ¿Y la crema ¿Cuánto tiempo Se deja entonces? En cinco minutitos De reposo Nada más A ver Déjame Déjame Te retiro De la mano Para que vean Y como decimos A las pruebas Nos remitimos Así es Y lo mismo Que ahorita Vas a sentir En las manos Lo está haciendo En tu En tu rostro No bueno Nada que ver Qué chistoso Es que al principio Dijiste no es mágico Pues yo creo que sí Está Para empezar Muchísimo menos Arrugada Que la otra Enséñalas Porque ahora sí Que enséñalas A ver Un close up Aquí a mis A mis manos Por favor ¿Se puede? No sé si lo están Haciendo o no Un close up Esta es la mano Curada Se puede decir La mano curada Es esta Y pues sí Se ve Se ve la diferencia Ahí me van avisando Por favor Cuando este Está el Ya están los Close up Buenísimo Pues Está muchísimo Menos arrugada La mano derecha Que la mano izquierda Muchísimo menos Increíble Increíble Ahora Sí Pero ahora tú lo viste Tú lo estás viendo Nada más Es decir Viendo Ahora Tócate esta mano Y tócate la otra No bueno Estoy tocando terciopelo Y por otro lado Estoy tocando Algo Como lija O sea La mano izquierda Que no tuvo cura O que no tuvo tratamiento Parece lija Y la mano derecha Parece terciopelo En diez minutos En diez minutos ¿Qué vamos a hacer Judith? En dos minutos Vamos a ir a un corte comercial Entonces nada más Dime qué vamos a hacer Vamos a aplicar el suero Ok Buenísimo Suero Me van a aplicar suero Oh Qué rico Ese suero Regenera Ay qué rico Entonces Las partes Lo que tú Pensabas Que tienes De arrugas Se te van a difuminar O se te van a quitar ¿Qué más? No 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 Gracias. 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 Para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman. Proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bien, voy a dejarme mimar por Judith, con permiso. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahora, después de poner el suero, que es regenerador, porque es decir, le va a dar fuerza a las células que se están, por decir algo, apachurrando con la arruga. Ahora, lo que hace es que de adentro para afuera va a ir fortaleciendo a la célula que está siendo aplastada, ahora sí que por el proceso de envejecimiento, que es cuando salen las arrugas. Entonces, ¿esto qué hace? Las quita o las desaparece o las difumina o las mata. Así es. Ahora, vamos a poner una mascarilla con las lociones Q10 con ciclodextrina y la CS, que es colágeno con escualano. Ahora, ¿quién dice que no se puede mezclar agua y aceite? ¡Órale! Por medio de la nanotecnología, eso es lo que hace. Ok. Y la de Q10 tiene una consistencia más líquida y la de colágeno con escualeno es más densa, porque todos son aceites y que están, es decir, con agua. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mojar esta mascarilla que está hecha a base de rayón 100%, que es el único material que no evapora lo que se le pone. Ahora, es otro concepto de mascarilla. Udith, si quieres mostrárselos. Ustedes vieron que lo estoy poniendo acá. Lo vamos a mojar. Están poniendo en un vasito chiquitito, lo están viendo, y es como una... Es como una pildorita. Una pildorita, como un alcacel, sí. Sí. Ok. Y esto, ¿cuánto tiempo se deja en el rostro? Unos 15, 20 minutos, porque lo que vamos a hacer es hidratar a profundidad, para que todas las células empiecen a nutrirse y a trabajar por sí solas. Ok. Entonces, si ustedes ven, la pildorita va creciendo con las lociones. Claro, como un algodón inflado. Así es. Ah, wow. Y se desenrolla, se desenrolla y se hace forma de mascarilla. Claro. Wow. Y entonces se aplica y este... Esto siempre es para el relax. Claro. Porque, es decir, al relajarse, digamos, la piel, el cuerpo, el organismo, sí, pues toma, al estarlas nutriendo, pues se ponen alegres las células. Entonces, todo esto es lo que tú vas a proyectar al final del tratamiento. No, bueno, se hace como un clínex, o como una toalla. Así es. Wow. No, eso es una maravilla. Es otro concepto de tratamientos de... Ahora que mi rostro ya está más bonito, me van a poner la mascarilla, me van a taparlo. Eso deberían de haber hecho al principio, taparme el rostro para que nadie me lo viera. No. No, porque esto es lo que va a cambiar la textura de la piel. Qué rico. En sí, toda la línea está diseñada para hidratar la piel. Ahora, te quiero explicar y te quiero contar cómo surgió esta línea. Mi cuñada, que es la que ha desarrollado todo este concepto, sí, durante toda su vida compró tratamientos, llámese como se llamen, de la marca, cara, barata, lo que quieras. Y nunca le dieron resultado. Y nunca le dieron resultado, encontró a una amiga que también era de edad y le dice, oye, ¿qué es lo que tú utilizas? Y sacó de su bolsa un frasquito y le dijo esto. Y entonces dijo, ¿cómo es posible que nada más con esto tienes una piel muy tersa, muy fresca y además muy suave? Y dijo, no, mira, te voy a presentar con la planta a la que yo le compro los productos. Y en ese momento estaba en boga hacer desarrollos nanotecnológicos, porque ya la vio no sé qué y las células no sé cuánto ya pasaron de moda en Japón y en todo el mundo. Y entonces empezó a desarrollar este tipo de productos y entonces, junto con los técnicos desarrolladores y científicos de la planta, empezó a decir, bueno, ¿qué pasa si la piel, esto y lo otro? Y pónganle más de esto, pónganle más de otro, porque sí quiero que el resultado sea inmediato, o sea, no me quiero esperar 28 días o un mes para que me haga efecto. Y entonces empezaron a desarrollar estos productos. En un principio pensaron y quisieron que fuera crema, pero la crema tardaba más tiempo en penetrar. Y entonces decidieron por las lociones. Y entonces así es como empezó. Y entonces cada determinado tiempo, porque tú sabes que el desarrollo científico no lo puedes parar. Así es. Entonces van saliendo productos y empezaron a sacar los productos, etcétera. Y entonces, es decir, ya al hacer los productos, dijimos, bueno, pues si se tienen que hacer una cantidad de X, pues qué vamos a hacer con todo, ¿no? Y entonces decidimos que lo íbamos a comercializar aquí en México. Ahora, sí tengo que decir muy enfácticamente que los productos japoneses no dan el registro en el Ministerio de Salud de su país si no han sido probados mínimo 10 años. Entonces, son los que tienen las normas y las características más restrictivas en el mundo. Nada que ver con la FDA, etcétera, etcétera. Son mucho más estrictos en Japón. Entonces, por eso, todos estos productos en todos los países entran sin ver. Ahora, no dan el permiso, digamos, de sus secretarías de salud, cualquiera de los países que tú quieras, por una sencilla razón. Es un problema económico-político. Si todas las empresas, digamos, cosméticas, utilizaran únicamente productos nanotecnológicos, ¿qué van a hacer con sus proveedores? Entonces, siempre sabemos que todas las empresas tienen sus cadenas productivas, entonces no es posible. Entonces, ¿qué es lo que hacen todas las empresas cosmetológicas? Entonces, van a Japón y compran la materia prima, pero en sus productos les dan una embarradita y sí dan unos resultados, pero no son tan inmediatos por la concentración. Sin embargo, nuestros productos tienen la máxima concentración permitida por, digamos, las células orgánicas y entonces es por eso que nosotros sí podemos decir que nuestros productos dan resultado inmediato. Ya lo constataste. Sí, así es. Y la marca es propia y como es una empresa familiar, pues no podemos hacer publicidad porque cualquier tipo de publicidad que hagamos no nos los van a creer y van a creer que somos otra empresa, Patito. Claro. Entonces, tenemos que demostrar que lo que estamos diciendo es cierto. Claro. Y como te dije al principio, a las pruebas nos remitimos. Así es. Y al rato vamos a ver cómo me voy a ver radiante. Tú misma lo vas a sentir y lo vas a ver. Sí. Y te van a decir. Y aquí ahora sí que los que lo están viendo, los mismos técnicos te lo van a decir. El cambio de apariencia que vas a tener, que estás teniendo. Claro. Sí, ya me muero por ver el resultado, la verdad. Ya falta poquito. Ya, porque te vamos a aplicar una crema que es la última que nos ha llegado, que es como yo lo digo, casi casi la fuente de la juventud y Judith no me lo va a poder negar. Entonces, después de esto, ¿se aplica una crema o qué se hace? Para sellar, para sellar el tratamiento. O sea, que no es tan, es decir, como te decía yo, antes de salir a una cita importante o que te quieres ver súper bien. ¿Pero lo puedes hacer todos los días? Sí, lo puedes hacer todos los días. No te causa ningún problema. Ni nada. Ok. Todos los ingredientes que tienen nuestros productos son los mismos que tiene una célula orgánica. Uh-huh. Y no tiene nada químico. Ok. Sí, eso sí se siente. Cuando uno pone, fíjate que hay cremas muy caras de tres, cuatro mil pesos, que sí no la sientes bien y la verdad, y lo que estás pagando… Lo que estás comprando es la marca. Es la marca y el embalaje, ¿no? Porque te lo ponen en un súper, este, en una caja muy acá y no sé qué. Y fíjate que yo, muchas veces, como yo soy periodista y hablo de estas cosas, pues me regalan muchas cremas. Esa es la verdad, ¿no? Y muchas otras cosas me regalan. Pero la única que yo realmente compro y me encanta, te lo juro, es la Nivea Azul. Y cuesta dos pesos. Sí. Pero es buena. O sea, yo siento que cuando la pongo, me hidrata la piel. Y todas las otras cremas de tres, cuatro mil pesos, las pongo, me empiezan a llorar los ojos, para empezar, porque quién sabe qué le ponen. Entonces, si la pongo un poquito cerca de los ojos y me piensan a llorar, imagínate qué le hacen a la piel. Tú misma lo has dicho. Claro. Todos los tratamientos, si te has fijado, te agreden la piel. Y luego te dan un tratamiento. Cuando ya terminaste con el tratamiento y vas con la misma, con la misma empresa y te dicen, bueno, ¿ahora qué sigue? Ah, ahora le damos este tratamiento. Y ese tratamiento es precisamente para calmar toda la agresión de la piel. No, yo te lo juro, hay una marca que obviamente no voy a decir nombres, pero es una marca de cosméticos y cremas. Entonces, pongo su rímel, se me ponen los ojos rojos, rojos, rojos y se me empiezan a llorar. Pongo su crema, pero la tengo que poner a la mitad, porque si la pongo un poquito arriba, el ojo empieza a notar la agresión, lo que tú acabas de decir. Y además, quiere decir que tú tienes piel sensible. Sí. Entonces, ¿has sentido alguna agresividad dentro de tu piel? No, hombre, al contrario. No, hombre. Ahora. Es dulce lo que me están haciendo aquí, así, lo siento, siento como que, me imagino porque no me acuerdo cómo sentía yo cuando era bebé, pero siento como que las cremitas que me ponía mi mamá en las nalguitas, te lo juro, así, ¿no? O sea, todo dulce, todo suave, todo, todo como serenidad en la piel, eso, siento eso, serenidad. Bueno, es que es precisamente el efecto, digamos, que te da frescura, te está dando tonicidad en tu piel y te está dando luminosidad. Ahora, te presento la crema, casi, 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 la fuente de la juventud. Trae su aplicador y, bueno, ahorita la vas a sentir, es la maravilla. Siento como que mi piel, haz de cuenta, ha meditado durante una hora y ahorita se siente toda así como que... Y ahora vas a sentir esta piel, digo, esta crema que es, bueno, es la maravilla de la creación, para que me entiendas. Qué rico. Y, digamos, por ejemplo, para las gentes que quisieran, digamos, el paquete como para negocio, con estas cantidades que les hemos mostrado, ¿sí?, pueden realizarse entre 30, 35 faciales completos. O sea, tú hablas de... Ya para... De gente profesional como Judith. Así es, así es. Entonces, pues, hagan sus cuentas. Claro. No, y esta crema, por ejemplo, para el cuello, no, es la maravilla. Ah, bueno, mi cuello está en el suelo ya, literalmente. No, bueno, ahorita la vas a ver tu cuello. Ah, qué rico. Lista. ¿Ya? Ahora vamos a medir... Me siento tan bien. El grado de humectación. Déjame preparar esto. ¡Wow! Cincuenta y tres punto tres. Subió doce puntos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y ahora sí que los caratos, pues... No mienten, pues, ¿cómo? Claro. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora, una preguntita. Por ejemplo, si alguien quiere comprar esta crema. Judith, te quiero, Judith, y a ti también, qué rico. Ahora, que te digan los técnicos. A ver, un close up, por favor, mis queridos amigos. Espérenme. Voy a poner esto. ¿Cómo me veo? Díganme si me veo mejor. ¿Sí? Pues, a ver, mis amigos. Me veo... ¡Ah! Me dicen que me veo diferente. Mucho más guapa. Pues, muchas gracias. ¡Qué buena onda! Vamos a ver al ratito toda la gente. Que me escriban un mail. Escríbanme un mail. Anaisdemelo.gmail.com Y díganme la verdad. ¿Qué les pareció? Porque, pues, yo creo que ustedes también sientan y vean todo este proceso. Pero vamos a hablar de algo muy importante. ¿A dónde se compra todo esto? La gente que nos está viendo, tanto algún profesional, eso sí, no sé si hay cosmetólogos que nos están viendo, o cosmetólogas normalmente son mujeres, ¿verdad, Judith? Sí. Y, este, y gente normal como yo, que todos los días nos queremos ver bien. ¿A dónde se compra o cómo pueden tener acceso? Bueno, nos pueden contactar mediante nuestra página web, que es www.inia.com.mx o, este, con, en la clínica, este, Toni Cortés, que está en Xochicalco 343. ¿Quieres dar tus datos? Acércate para que... Sí, es Xochicalco 343, Esquina Torres Adalid, y el teléfono es 56 05 86 96. ¿Y tú tienes página de internet? Sí. No, entonces, INIA tiene página de internet. O, este, y, o, pueden contactarme a, este, en, en el 55 23 93 20, es Takami Comercial S.A. de C.B. Oye, y, ah, estaba yo hablando de la crema, que dices que es una crema maravillosa, yo la siento muy bien. Si, eh, uno quiere comprar nada más la crema, sin lo demás. No hay problema. No, o sea, pero le, le sirve. Claro. Ok. Siempre y cuando, este, se laven su cara con agua y jabón. Puede ser cualquier otro jabón, pero que sí, lo, lo, este, se lo laven bien, porque, eh, como penetra. Entonces, cualquier residuo de maquillaje, de loción X o de polvo o lo que sea, sí, lo va, lo va a jalar. Y, entonces, lo va a sacar y, porque la célula va a decir, oye, tú no, no, no eres parte de mí, sácate. Y, entonces, va a salir como una mancha o como un, como un punto rojo y, entonces, van a decir, no sirve tu producto. Claro. Entonces, hay que lavar con agua y jabón, jabón, no jamón, no jabón. Como esta crema se utiliza normalmente para terminar un tratamiento, pues, se supone que tienen la cara limpia. Claro. Y, y, entonces, esa cremita, ¿cuánto cuesta? Estamos hablando de mil cuatrocientos pesos. Ok, y que no es mucho, porque, y como te decía yo hace ratito, no hay cremas que cuestan cuatro o cinco mil pesos y, y, bueno, pues, sirven para, quién sabe para qué, ¿no? Claro. Y, y, entonces, eh, todo este tratamiento, ¿uno lo tendría que hacer diario? No, no, ¿cada cuánto? Como te vuelvo a repetir, es para verse bien, o sea, al principio. Pero para el mantenimiento, por ejemplo. Para el mantenimiento, con las lociones y el suero. Ok. Pero esta es imprescindible. Para mí ya se volvió imprescindible. Es la crema. Así es. La crema de la crema. Así es. Ok, buenísimo. Y, entonces, ¿y esto es para cualquier tipo de piel? Para cualquier tipo de piel. O sea, no importa si tienes la piel muy, muy seca o muy, muy grasosa. No. No, porque. Te nivela. Así es. Ok. Ahora, nosotros, por ejemplo, como te explicaba, esta tiene una consistencia más líquida y esta es más densa. Hay mucha gente que no le gusta verse así, digo, sentir así como un poco pegajoso, por ejemplo. Entonces, hay que poner, nosotros lo recomendamos para uso en la noche, como de noche. ¿Por qué? Porque las células están más activas durante la noche. Y, entonces, al día siguiente cuando amaneces, dices, híjole, qué bonita estoy. Porque tienes la piel lisita, lisita y ya nada más con enjuagarte y ya es todo. Y te puedes seguir así todo el día. Oye, y con este aparatito que me acabas de medir, la hidratación, ¿cuál es el número perfecto? La normalidad está sobre 41, ¿eh? O sea, que tú tenías una… Pero ahorita estoy mucho mejor. Pero si fuera, por ejemplo, 80, ¿existe ese número? No. Porque, bueno, el máximo, digamos, de este aparato es 100, pero nadie llega a 100. Nadie. ¿Puede decir que está súper hidratada? Sí, así es. Eso no es bueno, me imagino, ¿o sí? No, porque no te dura, digamos, la hidratación te va a durar. Tú mismo, tus mismas células lo van a equilibrar. Ok. Entonces, cuando… Sí, por eso el tratamiento, pues, no se hace así como que diario. Se puede hacer diario, no va a pasar nada. Entonces, una vez al que… Porque tu misma piel, es decir, lo va a absorber o no. Pero una vez al mes, una vez a la semana. No, como te vuelvo a repetir, es cuando te quieras verte muy bien. Pero todos los días te quieres ver muy bien. Sí, pero… Te dura mucho tiempo esto. Así es, así es. Y nada más con mantener tus células nutridas, es más que suficiente. Ok. Con las lociones. Con las lociones. Ok. Así es. ¿Y cuánto cuestan las lociones? 950 pesos cada uno. Ok. ¿Y necesitas las dos? Depende del tipo de piel que tengas. Ok. Porque esta es más bien como para gente joven. Ok. Y esto para gente madura. Ok, ya. Entonces, esta sería para gente como yo. Así es. Si fuera para el corazón, sería esta, porque de corazón me siento joven, pero la realidad es diferente. Sí. Entonces, sería esta, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, me pongo de las dos y me pongo en todo el cuerpo. Ah, sí. ¿Y qué te hace en todo el cuerpo? O sea, wow, tienes unas manos de niña. Qué bárbara. Oh. Por ejemplo, las coyunturas. Ay, mira, sí, claro. Oh, bueno. Las rodillas. Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, la de CS, que es más densa y además suaviza la piel. Por ejemplo, en las plantas, o sea, los talones, mira, yo ya los tenía casi agrietados. Sí, te creo. Con una semana. Ya estuvo. Como piel de, ahora sí que como nalga de bebé. Ah. Oye, pues qué padre a Kiko y Judith. Y tenemos este, este sí es totalmente cosmético, pero está hecho a base de suero. Mira, te vamos a poner tantito. Son brillitos, pero son muy, muy discretos. ¿A dónde se ponen? Son muy bonitos en cualquier lado. ¿Y para qué es? Para que te dé brillito. Ah, mira nomás. Qué buena onda. Y son unos brillos muy, muy tenues que se ven con la luz, nada más. Guau. Entonces tengo que ir a la disco hoy en la noche. Y además, y además, como es suero, te hace bien. Claro. ¿Y esto cuánto cuesta? Para la gente joven que le encanta verse las chavas. Sí, 320. Sí, no, pues está perfecto. Oye, pues muchas gracias, muchísimas gracias a Kiko Iwamoto y Judith Serrano. Judith, pues tienes unas manos de hada. Déjame decirte, vente aquí un poquito para que nos despidamos aquí las tres de la gente que nos está viendo. Y otra vez, den por favor sus datos por cualquier cosa, si no, si no escucharon sus datos la primera vez, por favor. 55-23-93-20, Takami Comercial SADCB, que es el, ¿cómo se dice? El distribuidor de INEA. INEA. ¿Y la página de internet de INEA? www.inia.com.mx ¿Y tu clínica, Judith? Y la clínica Tony Cortés, es el 56-05-8696. Pues muy bien, mis queridos amigos, muchísimas gracias a que hoy vieron algo completamente fuera de lo normal para mí. Normalmente hablamos de turismo, de gastronomía y hoy pues fue algo completamente diferente. Estoy feliz de la vida, me siento súper bien. Me voy corriendo ahorita a un espejo para ver cómo me veo y espero que ustedes me ven bien el día de hoy. Les quiero agradecer otra vez a Kiko y a Judith y a ustedes que todos los viernes están conmigo de las 12 a la 1. Espero que no fue demasiado fuerte verme en un close-up cuando empezamos el programa, pero ahorita ya sé que todo mejor, todo mejoró y mejoró para así como 100%, estoy segura. Y bueno, esto es Mucho Gusto, estamos en Aztele.tv, muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana, nos vemos en ocho días. Gracias. 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 Gracias.